El día 13 de agosto, o sea, 14 días atrás, ya se terminaron los recursos del planeta que teníamos para el año 2015. Fíjense lo importante de la afirmación que estoy compartiendo con ustedes. Y es una afirmación que proviene de datos recolectados alrededor de todo el mundo. El día 14 de agosto empezamos a consumir los recursos que estaban destinados para el año 2016. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la velocidad a la que estamos consumiendo recursos en todo el planeta es más grande que la velocidad natural de los recursos de regenerarse. Y eso es muy grave. Muy grave cuando yo pienso como abuela o como madre, porque en algún rato me van a pedir que yo rinda cuentas de por qué me acabé los recursos que les tocaba a ellos. Veo aquí un mundo de caras jóvenes y son ustedes los que nos van a reclamar. ¿Por qué nos acabamos los recursos que estaban destinados para ustedes? Y el rato que ustedes estén en mi edad y en mi generación van a tener mucho menos disponible de lo que tengo yo en este momento. Y esa afirmación ya es lo suficientemente grave como para que pensemos que América Latina tiene un rol importante que jugar en el planeta, pero que no nos podemos desconectar de lo que está pasando en el planeta. Tal vez el otro dato importante alrededor de este tema es que el año pasado, en 2014, los recursos del año 2014 se acabaron en octubre. Hoy, en agosto. ¿Cómo será el próximo año? Entonces, estamos ante un desafío importante y que yo lo planteo como desafío y no como amenaza, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que pensar es no cuántas lágrimas vamos a derramar, sino qué vamos a hacer al respecto. La voz del capitán y la sonrisa de la azafata son las que nos dan la seguridad de que el avión saldrá. Cuando la voz del capitán se quiebra y la azafata deja su sonrisa, hay razones para preocuparse. Estás cumpliendo una labor de capitán de nave y de azafata y vamos a estar mirándote siempre, siguiendo tu sonrisa, porque mientras ella esté, creo que tenemos razones para tener esperanza y creer en nosotros mismos, que es lo que nos está diciendo. Podés irte tranquila, Yolanda, tu trabajo con nosotros ha cumplido plenamente. Has ganado conciencia en favor de esto, que es una preocupación de todos. La información que nos has traído, vamos a procesarla, es demasiado para poder hacer uso de ella de manera inmediata, pero nos vamos a preocupar de sistematizar todas tus conferencias, las vamos a poner en papel, vamos a pedirte que le des una revisión y luego las publicaremos, porque esa es la manera de poder corresponder a este esfuerzo que has hecho junto con la Fundación Futuro Latinoamericano, con la BBF, con el CEPAD y la Universidad Ecológica. Y gracias a ustedes por participar de esta aventura tan extraordinaria de hacer algo por nosotros mismos. Muchas gracias y gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Han hecho, se han encargado del broche de oro, de una visita que ha sido absolutamente extraordinaria y que demuestra la riqueza maravillosa artística, el entusiasmo, las capacidades de una juventud de Bolivia, de Santa Cruz, de la Chiquitania, que son absolutamente extraordinarias. Gracias a todos los cruceños por haberme dado una semana extraordinaria que no la voy a olvidar. Y sobre todo porque ustedes me dejan con el sonido, con la música de Bolivia, de Santa Cruz y de los niños. Muchas gracias. Aplausos Música Música